El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al cártel Jalisco Nueva Generación a cambiar el nombre de la organización, esto debido a que afecta la imagen de esa entidad. De igual manera, el presidente mencionó que seguirá con su estrategia de abrazos no balazos, lo anterior debido a que está convencido que funcionará. El cártel Jalisco Nueva Generación salió a tema de la conferencia matutina debido a que se dio a conocer información acerca del asesinato de un grupo de personas en Michoacán, lo cual ocurrió afuera de un velorio en San José de Gracia. Una célula delictiva de dicha organización habría sido la que asesinó al grupo de personas, entre ellas a Alejandro N. El Pelón.